hola hola amigos qué tal hoy les quiero hablar acerca de la proyección isométrica pero vamos a arrancar desde la proyección ortogonal para que ustedes puedan entender bien de qué se trata ok en la proyección ortogonal tú tienes que para dibujar para representar un dibujo un objeto perdón siempre o generalmente se dibujan tres caras cuáles tres caras primero la cara frontal aquí tengo dibujada ve la caja de fósforos esta es la cara frontal pero en el dibujo técnico se le llama así elevación ok elevación es la cara que generalmente tiene más detalles luego la vista en planta ve la vista desde arriba y el perfil derecho está dibujado aquí esta caja de fósforos está dibujada aquí en proyección ortogonal ok en escala de apreciación qué pasa en que proyección isométrica tú no tienes que hacer tres dibujos tienes que hacer solamente un solo dibujo y lo verías de esta manera ves allí lo ves esa es la proyección isométrica la proyección isométrica en la proyección isométrica no se usa escala ok no se usa escala y eso es por eso que se usa tanto en la tubería porque es conveniente usar la proyección isométrica en tubería porque la tubería tú no tienes que hacer tantos detalles como una pieza mecánica por ejemplo las piezas mecánicas en arquitectura siempre se usa proyección ortogonal pero en tubería como es solamente una línea que tú vas a representar que represente que representa el eje verdad de la tubería entonces vale la pena hacer los dibujos en proyección isométrica entonces fíjate si yo quiero por ejemplo yo vengo con una con una línea así mira ves así de esta manera de esta manera una línea así luego sube luego cruza a la derecha y luego continúa hacia allá es decir describe algo así como esto ves viene así sube verdad a la derecha y luego continúa así esto mismo yo lo dibujé aquí en proyección ortogonal para que tú veas una comparación ves este punto que está aquí te indica de que la tubería viene hacia acá ok y esta circunferencia que está aquí te está indicando de que hay un codo verdad esta circunferencia te indica básicamente de que hay una línea allí entonces fíjate ahí lo tienes luego sube cruza a la derecha verdad o hacia el este y luego continúa hacia allá te das cuenta que aquí verdad no tiene el punto negro este verdad porque va hacia allá no hacia acá exactamente igual es este dibujo que está aquí pero en proyección isométrica lo ves allí lo tienes tal cual el mismo dibujo proyección ortogonal proyección isométrica entonces que es lo que yo quiero en este en este caso con este vídeo es que ustedes tengan una perspectiva verdad de que es la proyección isométrica comparándola con la proyección ortogonal en la proyección ortogonal en la vista en planta es donde se indica el norte ves en este caso yo estoy colocando el norte así en la proyección isométrica se dibuja se coloca se indica el norte de esta manera verdad sabemos que cuando tú vas a hacer un plano vas a trabajar una tubería con un plano isométrico tienes que pararte casi siempre de frente al norte generalmente los planos traen el norte hacia allá pero igual lo puede traer hacia acá o hacia acá o hacia acá generalmente lo traen hacia allá ok entonces eso es para que tú te orientes en el campo y sepas cómo vas a instalar la tubería bueno amigos esto ha sido todo por ahora en la base solamente luego vamos a estar hablando un poquito más profundo de lo que es la proyección isométrica espero que les haya gustado el vídeo yo les bendiga recuerden que es cristo es el camino la verdad y la vida y nadie va al padre sino por él dale me gusta ok dios te bendiga hasta luego